... ...son las primeras imágenes que llegan hasta la redacción de Andalucía Directo... ...del estado de los vehículos y el estrados esta madrugada... ...en la autopista Sevilla-Cádiz... ...un trágico accidente... ...en el que han fallecido tres personas, dos de ellas... ...dos ganaderos muy conocidos... ...de la provincia de Cádiz... ...un suceso del que nos vamos a hacer eco hoy... ...nada más comenzar nuestro programa... ...estaremos en directo en el lugar de la autopista... ...donde ha ocurrido esto que tratamos de explicar en un gráfico... ...un coche circulaba en sentido contrario por la autopista... ...colisiona con ese camión... ...y justo detrás, ese todoterreno finalmente... ...después de parar... ...es alcanzado por otro turismo... ...que venía justo a su espalda... ...es lo que ha ocurrido esta madrugada... ...como decimos, en la autopista Sevilla-Cádiz... ...hasta donde vamos a ir inmediatamente... ...y hoy también, mucha preocupación... ...preocupación en los agricultores andaluces... ...productores de frutas y hortalizas... ...tres personas han muerto en Alemania... ...y hasta 200 están afectadas por un brote... ...de una bacteria procedente de pepinos... ...los alemanes dicen que esos pepinos son españoles... ...el gobierno andaluz... ...dice que la repercusión de este asunto... ...es grave para el sector... ...hoy vamos a escuchar aquí también... ...a los agricultores de nuestra tierra. Andalucía Directo, muy buenas tardes... ...para servirles consternación en el mundo del toro... ...mueren en accidente de tráfico... ...los herederos del mítico Carlos Núñez... ...padre e hijo... ...cuando trataban de ayudar en un accidente de tráfico... ...producido justo delante de ellos... ...en la autopista Sevilla-Cádiz... ...en el siniestro, que ha tenido lugar... ...minutos antes de la pasada medianoche... ...a la altura de dos hermanas... ...ha fallecido también otra persona... ...ha sido en realidad... ...un doble accidente que se produce... ...después de que un turismo circulara... ...en sentido contrario por la autopista... ...este vehículo colisiona con un camión... ...y muere en el acto el conductor del turismo... ...en ese momento un todoterreno... ...delante del cual se produce el siniestro... ...para... ...sus ocupantes tienen la intención de ayudar... ...a los accidentados con tanta mala suerte... ...que en ese momento... ...otro vehículo que venía detrás... ...se nos lleva por delante... ...y mueren en el acto... ...el ganadero Luis Núñez de Guerra... ...de 70 años... ...y su hijo Luis de 37. Pues en directo en la autopista Sevilla-Cádiz... ...hay ahora mismo una unidad móvil de Andalucía directo... ...justo en ese lugar en el que Inés Porro... ...ya hubo otro grave accidente... ...justo por similares asuntos, ¿verdad? Ocurrió hace seis años Modesto en esta autopista... ...donde nos encontramos en la AP4... ...además, más o menos fue a la misma altura... ...de cerca del pueblo de Los Palacios... ...otro doble accidente... ...que curiosamente fue provocado por un turismo... ...que circulaba en sentido contrario a la vía... ...la magnitud del suceso... ...se la pueden ustedes imaginar... ...si solamente se asoman... ...y ven a la velocidad normal y lógica... ...en la que se circula por una autopista... ...recordemos que el máximo permitido por la ley... ...es 110 kilómetros por hora... ...pero no obstante, esta velocidad... ...pues imagínense un choque frontal... ...a esta velocidad... ...con un turismo o un camión en turismo... ...como ha sido en este caso, ¿no? ...que el siniestro que tuvo lugar anoche... ...en concreto ese siniestro tuvo lugar... ...sobre las 12 menos cuarto de la noche... ...se ha saldado con tres fallecidos... ...y con dos heridos que ya han sido dados de alta... ...no se conocen todavía Modesto... ...por ejemplo, detalles como... ...por qué ese turismo conducía... ...bueno, pues en sentido contrario a la vía... ...por dónde accede la autopista... ...cuántos kilómetros recorre en sentido contrario, por ejemplo, ¿no? ...hay muchas dudas en el aire... ...de una investigación que continúa... ...aunque nosotros hoy hemos hecho... ...bueno, pues un resumen de lo que sabemos... ...es decir, el relato de los hechos... ...que les ofrecemos en el siguiente reportaje. Eran las 12 menos cuarto más o menos de la noche... ...cuando un camionero iba conduciendo... ...como hago yo, dirección Sevilla por la autopista... ...de repente, vio como un turismo... ...circulaba en sentido contrario... ...en ese momento, nada pudo hacer para evitarlo... ...y la cohesión, por fin... ...en este punto, y según nos indica la Guardia Civil... ...pudo producirse el primer impacto del camión con el turismo... ...un camión que, según vemos, la huella de frenada... ...se traslada hasta allí... ...y hace que el turismo, por la propia energía... ...incluso pueda haber derivado... ...en aquel lado de la carretera... ...incendiándose después... ...y provocando en el acto la muerte del conductor. ...el segundo accidente se produjo minutos después... ...un todoterreno que iba conducido por los dos fallecidos... ...para, no sabemos si para auxiliar... ...a las personas del accidente o porque no puede sortearlo... ...y recibe un impacto fuerte... ...del turismo que llevaba detrás... ...eso provoca que el todoterreno sea arrastrado... ...y que vuelque con un fatídico final. Pero para entenderlo mejor... ...se lo explicamos en el siguiente gráfico... ...el camión circula por la autopista dirección Sevilla... ...y de repente se encuentra de frente... ...con un turismo que circula en sentido contrario... ...las causas aún se desconocen... ...el turismo sale ardiendo... ...y fallece su conductor en el acto... ...el camión se desplaza hasta el arcén... ...su conductor está ileso... ...escasos minutos después... ...un todoterreno se encuentra con el accidente... ...y se detiene... ...pero el turismo que va detrás... ...impacta con ellos... ...provocando el vuelco del coche... ...y el fallecimiento de sus ocupantes... ...las víctimas mortales son los ganaderos... ...Luis Núñez Moreno de Guerra de 70 años... ...y su hijo Luis Núñez Núñez de 37... ...propietarios de la prestigiosa ganadería... ...los derramaderos... ...además del conductor del turismo... ...que circulaba en sentido contrario... ...cuya identidad... ...aún no trascendido... ...el resto de los heridos... ...ya han sido dados de alta... ...no es el primer accidente de este tipo... ...que ocurre en la AP4... ...en el año 2005... ...entre los municipios sevillanos... ...de Los Palacios y Las Cabezas... ...un vehículo que circulaba en sentido contrario... ...provocó un choque múltiple... ...en el que estuvieron implicados... ...cinco turismos... ...y dos personas resultaron heridas... ...ante esto... ...nosotros nos preguntamos... ...¿qué tiene que hacer un conductor... ...cuando se encuentra de frente... ...un accidente... ...¿cómo debe reaccionar?... ...si hay tiempo... ...dice la Guardia Civil... ...que lo más conveniente es... ...lo primero... ...las medidas de lumínicas... ...que tenemos que llevar en el coche... ...pues sería lo más importante... ...bueno pues para que nos vean... ...si podemos... ...y podemos ayudar a bajar... ...que tenemos mucho cuidado... ...en el momento de bajar... ...que es un momento muy peligroso... ...y podemos ser investidos por otro vehículo... ...por supuesto tenemos que bajar... ...con los chalecos reflectantes... ...aunque tardemos un poquito más... ...colocando los chalecos... ...para que nos puedan ver... ...y sobre todo bueno... ...también avisar... ...al cero sentido de la Guardia Civil... ...esta mañana... ...aún se retiraban los restos... ...del fatídico siniestro... ...que ha conmocionado... ...a la localidad cadetana de Barbate... ...donde residían los ganaderos fallecidos... ...muy queridos... ...y conocidos en el pueblo. Sí porque hablamos... ...del hijo y del nieto... ...del mítico Carlos Núñez... ...ahí lo vemos junto a nuestro compañero... ...enrique Romero... ...hablamos de una ganadería mítica... ...muy reconocida en los años 60... ...que lidiaran diestros como Manolete... ...Luis Miguel Dominguín... ...y especialmente Manuel Benítez... ...el cordobés... ...hablamos de buenas personas... ...además de magníficos ganaderos... ...están viendo ustedes... ...imágenes que han grabado... ...hace sólo unas cuantas semanas... ...nuestros compañeros... ...de Toros para Todos... ...en la finca... ...que tienen estos ganaderos... ...en el término municipal de Barbate... ...en la provincia de Cádiz. Enrique Romero... ...director de Toros para Todos... ...muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Modesto. Tú conoces muy bien... ...a esta familia... ...sabes perfectamente... ...el motivo por el cual... ...en Barbate hay una gran consternación... ...a esta hora de la tarde... ...porque hablamos de gente hospitalaria... ...y de gente entregada... ...a todo el que se acercaba a su finca, ¿verdad? Así es Modesto... ...eran unos ganaderos muy especiales... ...yo sé que el tópico a decir... ...era muy buenas personas... ...muy buena gente... ...pero en este caso... ...eran unos ganaderos especiales... ...porque se preocupaban del torero... ...fíjate... ...cuando había un tentadero... ...y salía una vaca con problemas... ...decían... ...no, no, la vaca es muy mala... ...fuera, fuera la vaca... ...esa no te sirve... ...yo lo que quiero es que tú disfrutes... ...en mi casa... ...gente con un corazón enorme. Ahí lo estamos viendo Enrique... ...con un capote de manolete en las manos... ...con un capote de seda... ...del que él se sentía especialmente orgulloso, ¿verdad? Sí, era una reliquia... ...una reliquia que guardaban... ...desde los años 40... ...en la finca Los Derramaderos... ...que como tú sabes... ...es el origen, el núcleo... ...del encaste Núñez... ...precisamente estamos montando unas imágenes... ...con un toro con el que triunfó ayer Castella... ...que es del encaste Núñez... ...ellos, allí en Los Derramaderos... ...en esa finca donde se guarda ese capote... ...su padre, creó un encaste... ...de los más importantes... ...de la historia del toreo. Gracias Enrique... ...gracias a todos los compañeros de Toros para Todos... ...por haber hecho este pequeño paréntesis... ...en vuestro trabajo diario... ...en la preparación de su próximo programa, gracias. Gracias Modesto. Hablamos de otro asunto... ...continuamos con nuestro relato informativo... ...ha habido un apuñalamiento en las últimas horas... ...en un área de servicio... ...de la provincia de Granada... ...la Guardia Civil busca a un hombre... ...antigua pareja de la mujer... ...a cuyo acompañante se ha apuñalado la pasada noche... ...en un área de descanso... ...de la Nacional que une Badajoz y Granada... ...la Guardia Civil recibió sobre las once y media de la noche... ...una llamada alertando... ...de la aparición de una persona muerta... ...con signos de violencia... ...se personaron en el lugar... ...los agentes comprobaron los hechos... ...por los que han abierto diligencias... ...para determinar las causas de la muerte... ...y la detención del autor... ...o supuestos autores de estos hechos. ...y ya está vacunada contra la meningitis C... ...la mitad de la población de Mairena del Alcor... ...los menores de 25 años... ...Salud ha informado que a partir de ahora... ...esta medida se va a extender también... ...al viso del Alcor... ...por la cercanía entre ambas localidades... ...afortunadamente no ha habido nuevos casos... ...después de esas tres muertes... ...que por esta causa se han producido... ...en los últimos meses... ...las vacunaciones en el viso... ...una ciudad con 19.000 habitantes... ...ya han comenzado en el centro de salud... ...y en un centro cívico... ...y estarán hasta mañana por la tarde... ...será mañana viernes... ...cuando se lleve a cabo en los colegios e institutos... ...quedan así protegidos... ...contra la enfermedad... ...casi 40.000 habitantes... ...de la comarca de Los Alcones. Teníamos previsto... ...hasta el viernes por la tarde... ...que estuviéramos vacunando... ...y creo que la afluencia ahora mismo es muy poca... ...porque ayer se vacunó tanta gente... ...que hoy está siendo un día muy tranquilo... ...estamos vacunando en todos los colegios... ...y en todos los institutos... ...me consta que ya al menos en tres centros han terminado... ...y a lo largo de la mañana acabarán en el resto... ...así que en Mairena va todo muy bien. Y sexto día de la desaparición del joven... ...Juan Ramón Lafuente... ...en las inmediaciones del pantano de Colomera... ...y nada por ahora... ...vamos a Granada en directo... ...para ver si se han producido novedades... ...en las últimas horas... ...Jesús Toral, buenas tardes. Buenas tardes... ...pues por desgracia... ...no podemos contar buenas noticias... ...porque no ha habido novedades... ...en este sexto día de la búsqueda de Juan Ramón... ...lo que sí ha hecho las fuerzas de seguridad... ...durante el día de hoy... ...es reducir, acotar un poco el espacio... ...y estaban buscando en este sexto día... ...entre el pantano de Colomera... ...y Benalúa de las Villas... ...el municipio en el que desapareció... ...este joven de 19 años... ...recordamos también que hasta ayer estuvieron... ...buscando tanto helicópteros del 112... ...como de medio ambiente... ...y bomberos de Guadix y Granada... ...esta mañana ya abandonaban esa búsqueda... ...sin embargo, tanto Guardia Civil... ...como el Serein... ...seguían buscando... ...lo han hecho durante todo el día de hoy... ...acompañados de muchos vecinos... ...que todavía esperan que el milagro... ...se produzca y que Juan Ramón aparezca... ...si puede ser incluso vivo... ...recordamos también que Juan Ramón... ...desapareció en la madrugada del sábado... ...cuando salía de una discoteca de Benalúa de las Villas... ...y había discutido con un amigo. Volveremos a Granada antes de que termine este programa... ...hablamos ahora de otras cosas... ...perdieron a sus maridos hace ya cuatro años... ...los pescadores del Pepita Aurora... ...murieron en el naufragio de su embarcación... ...y a pesar del tiempo transcurrido... ...no está todo claro en este asunto... ...y sobre todo, sus viudas... ...con las que vamos a hablar ahora mismo... ...aún no han conseguido lo que necesitan... ...y lo que reclaman. Estamos en directo a esta hora de la tarde en Barbate... ...que es lo que reclaman las viudas... ...de los pescadores del Pepita Aurora... ...eso es lo que nos van a decir ellas mismas... ...a esta hora de la tarde... ...Lorena, saludos. Buenas tardes Modesto, estamos con estas viudas... ...la verdad es que estábamos hablando aquí... ...cada una tiene una historia detrás... ...tremenda el sufrimiento que llevan estas mujeres... ...y me preguntabas qué es lo que piden... ...yo hablaba con ellas y me decían sobre todo... ...que ellas quieren saber qué es lo que ocurrió... ...y por qué el Pepita Aurora, verdad Lola... ...se hundió aquel día. Hombre, por supuesto... ...al día de hoy no sabemos nada... ...pase ya de llenar cuatro años... ...nosotros hicimos una pregunta en su día... ...que qué había pasado con nuestros maridos... ...entonces a raíz de ahí como nadie nos la contestó... ...nos metimos en manos de abogados... ...y el abogado es el que nos lleva el tema... ...entonces estamos siguiendo unos pasos... ...el cual estamos ahí tirando... ...y en principio y nosotros lo único que queremos... ...es saber lo que pasó... ...y que haya justicia, ¿para qué? ...para que no vuelva a suceder lo que nos pasó a nosotras... ...yo creo que desde las mismas características... ...son cinco barcos los que están hundidos... ...y en total va a 25 muertos... ...yo creo que pasa algo. Además hablábamos porque fíjate, Moe... ...tuvimos a estas tres viudas... ...en el caso por ejemplo de Yolanda... ...su marido aún está desaparecido... ...que eso es lo que me decía que más te pesa... ...que es que ni dinero ni pensión... ...que quieres saber por lo menos... ...que yo no vi nada, yo no vi nada... ...yo he enterrado a una persona sin lloverla. Y además lo más terrorífico yo diría de todo... ...es que te enteraste por la calle... ...que nadie te llamó... ...con mi niño hermasico, tenía nueve años entonces. Dejó dos hijos, en el caso de Lola... ...también tus niños eran pequeños... ...una con 11 años y uno con 14. Y en el caso de Pepa su marido fue el primer cuerpo que se halló, ¿no? Sí, el primer cuerpo que llegó a Anuel. Vuestra vida desde luego desde entonces no es lo mismo... ...no ha sido nada fácil, os habéis quedado con niños... ...hoy son jóvenes que me decíais que vuestro mayor temor también es que... ...no queréis que vuestros hijos se echen al mar, trabajen como sus padres, ¿no? No, eso es lo que nos queremos, que se echen al mar. Por eso pedís también un plus en esa pensión de orfandad, ¿no? ...para que vuestros hijos puedan estudiar, puedan labrarse un futuro mejor. Nosotros eso está dentro de lo que el abogado está hablando... ...está trabajando en el caso, que nosotros no pedimos nada. Nosotros queremos saber solamente qué fue lo que sucedió. Pero nosotros no pedimos nada. Nosotros es, si está dentro de las leyes... ...que me quieres además que todas las noches, ¿no? O sea, todos los días pensáis, dais vueltas a la cabeza... ...buscando un porqué, ¿no? ...que alguien os diga algo. Hombre, es que fue muy fuerte. Es que son ocho vidas humanas las que se han perdido. Han dejado muchos huérfanos, han dejado muchos problemas. Los hijos nuestros tienen edades muy complicadas... ...y nosotros los tenemos que tirar para adelante solas, ¿eh? Y tú vas viendo que tu hijo va creciendo... ...son propios a los padres algunos, ¿eh? ...y por lo menos que se haga justicia... ...y que se sepa lo que pasó. Tenemos además, Modesto, el mar aquí a nuestras espaldas. Me decía Yolanda que tu hijo pequeño... ...se llevó un año que no podía acercarse al mar, a la playa... ...que no quería bañarse. No, no, no. No consentía a meterse en el agua. ¿Y vosotros cuando tenéis el mar tan cerca, cuando miráis el horizonte... ...me imagino que todavía, ¿no? Se ofina la cabeza mucho, recuerda. A ver, yo vivo cerca de la playa, ¿no? Entonces yo abrí la ventana, lo primero que veo es la punta de Alcamarina... ...y sé que el Pepito Aurora está debajo. Yo creo que el alma del crimen es el barco, ¿no? Cuando hay un crimen se busca siempre el alma del crimen. Aquí el caso es de ocho vidas humanas. El barco es el que tiene la prueba, ¿no? ¿Por qué no lo reflota? Y se flota tantas cosas y hace tantas cosas. ¿Para qué? Para que no vuelva a suceder lo que nos sucedió a nosotros... ...y lo que pasó a nuestros maridos para morirse. Que pasaron mucho para morirse. Además leíamos hace unos días que no se va a reflotar el Pepito Aurora... ...porque cuesta mucho dinero. Yo imagino que eso habrá sido también para vosotros un nuevo mazazo, ¿no? Lo sabíamos ya que no se reflotaba. Y no se llegara a reflotar. Lorena, ¿en ese momento qué tipo de pensión reciben las viudas del Pepito Aurora? Sí, me preguntamos esto. Vuestra pensión ahora mismo son creo 500 y pocos euros de viudedad, ¿no? Sí, sí, 521 euros. Y aparte de orfandad... La orfandad son 200 euros de cada niño. Pero claro, con eso fíjate, Modesto, en el caso de Yolanda, dos hijos que están estudiando... ...que... ...pues haciendo maravillas. Lo entendemos perfectamente. Hacemos querido, Modesto, recoger hoy el testimonio de estas mujeres. Ese es el motivo con el cual hemos querido estar ahí. Ese es el motivo con el cual hemos querido estar ahí. Hermosa imagen, triste también, la que nos ofrece hoy Barbate, localidad, que hoy está de fiesta por otro motivo. Y justo por eso vamos a estar ahí dentro de unos minutitos. También vamos a hablarles del tiempo. Mañana va a llover bastante en distintos puntos de Andalucía. Pero ahora vamos a Málaga, donde todo está preparado para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Los hoteles del centro están al 100% de reservas. En el desfile participan más de mil efectivos de los tres ejércitos. Y el domingo van a presidir los actos los reyes y los príncipes. Preciosa, hay que ver la formación. Si yo cojo uno de esos aviones me llevo los otros seis por delante. En una de las cosas esas que hacen, yo cojo eso y me los llevo a todos por delante. Es una de las mejores patrullas del mundo, ya tiene bastantes premios. Y es la que normalmente cuando hacen el desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid, pues son los que pasan por encima de la castellana con la bandera de España. Es la Patrulla Aguilar del Ejército del Aire. Su ensayo ha sorprendido hoy a los malagueños y turistas que se han acercado hasta la playa de la Malagueta. Eso es para una práctica, para el fin de semana, ¿no? Sí. Sí, me imagino. El sábado. Guau, sí, bien bueno. Sí, vamos a estar el fin de semana también. ¿Y aprovecharán para ver ese Día de las Fuerzas Armadas? Ojalá, ojalá podamos venir. Sí. ¿Va a venir usted el sábado a ver la exhibición? Pues no porque estoy fuera, estoy en Sevilla en una boda. O sea que no puedo estar aquí. ¿Y ha aprovechado para acercarse hoy un ratito? Sí, porque iba para comer y me había enterado y por eso lo estoy viendo. Me gustan mucho los aviones y entonces por eso estoy, me he venido un poquito antes a verlo. Creo que es C-101, ¿vale? Son aviones a reacción y creo que son siete, son acrobáticos del Ejército. Y en teoría hoy tenían que ensayar ellos y la patrulla es para grande, que son helicópteros. Los hay expertos en aviones pero también en protocolo. ¿Sabrían cómo hay que vestirse para asistir como personal civil a una jura de bandera? Las mujeres deben de ir en trajes de cóctel y los caballeros pues tenemos que ir detrás de oscuro. Y Mari Carmen, ¿usted se va a acercar también? Sí, acercarme me voy a acercar pero es que yo no me he enterado de que había que inscribirse y no me he podido, porque jurar bandera es bonito para cualquiera. Es tradicional porque hace muchos años que unas veces lo hacen de una forma, otras veces de otra, pero lo que es impresionante es las evoluciones que hacen los aviones en el aire. La ciudad se engalana para acoger este día. Cargos militares y ministros se alojarán en pleno centro de Málaga. Pues se presenta bastante bien, sobre todo creo que para los establecimientos que estamos cerca del evento y más céntricos, mejor. Una terraza como esta ideal para ver esa exhibición el domingo. Hombre, pues sí, sobre todo más que para la exhibición del domingo, para la exhibición aérea del sábado. La terraza es un sitio fantástico, esperemos que el tiempo acompañe. Hay desde escenario, grada, tema de tela, carpintería, de todo un poco sonido y ya vamos... Complicado, ¿no? Un poco complicado, la verdad. Además que hay bastante gente currando. Nosotros tenemos como 45 personas, más carpintería, maquinaria, camioneros... Bueno, la verdad, ya verás, el follón que hay aquí. Un fin de semana en el que las Fuerzas Armadas se vuelven más accesibles al ciudadano y que culminará el domingo en presencia de los reyes y los príncipes. Gran cita este fin de semana en Málaga. Y bueno, día de primavera hoy en toda Andalucía. Cielos encapotados en según qué sitios y horas y tiempo un poco loco. Ha llegado a llover levemente en muchos lugares. Mañana viernes van a ver el mapa previsto, ahí está. El día va a amanecer muy parecido al de hoy, pero a partir del mediodía se esperan chubascos y tormentas, sobre todo en zonas montañosas. A las últimas horas la tendencia es, después de descargar, que se vayan abriendo claros. Las temperaturas serán solo un poquito más livianas por el este de la comunidad. Veamos cómo se presenta el tiempo provincia por provincia. Saludamos a Almería. Juanma, buenas tardes. Muy buenas tardes, Modesto. Pues hoy hemos tenido un día con cielos muy cambiantes. Ahora mismo está completamente encapotado y además estamos preparados para lo que pueda caer. Para mañana esa nubosidad se va a disipar un poquito, pero no se va a disipar la amenaza de lluvia en algunos puntos de la provincia. El viento está prácticamente inexistente, solo sopla una ligera brisa en algunos lugares de la provincia. Las temperaturas se mantienen estables entre los 20 grados de mínima y los casi 30 de máxima. Gracias, Almería. Vamos a Cádiz, a Barbate, en concreto, donde está hoy Lorena. Buenas tardes de nuevo, Lorena. Buenas tardes, pues por aquí Modesto. La verdad es que ha amanecido hoy lloviendo, pero a esta hora de la tarde, pues no llueve. Eso sí, la nubosidad está siendo abundante en toda la jornada. Nos están acompañando las nubes. Han bajado las temperaturas y la verdad es que lo agradecemos. No hace el calor sofocante de otros días. Hemos tenido máximas de 27 grados y mínimas de 20. Para mañana, un tiempo bastante similar. La nubosidad va a ser abundante, aunque no se esperan lluvias y las temperaturas prácticamente como las de hoy. Ha llovido hoy en Córdoba, en cuya feria está elegantísimo. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Ha llovido en la capital cordobesa, pero en este momento, en el Real de la Feria, no está cayendo ni una sola, ni una sola gotita de lluvia. Temperaturas muy agradables. Hoy en la capital hemos tenido una máxima de 30 y una mínima de 17. Y para mañana, no se esperan cambios significativos en las temperaturas. Ahora, eso sí, los cordobeses van a estar durante los próximos días muy pendientes a este cielo para seguir disfrutando de su semana grande. Hasta el domingo. Estaremos en la feria en unos minutitos. Vamos hasta Granada. Jesús Toral, buenas tardes. ¿Qué tal por ahí? Pues aquí hoy no dice lo mismo los cielos y los termómetros, porque tenemos cielos cubiertos durante todo el día, pero la temperatura es bastante alta, de hasta 28 grados en la provincia de Granada, y esto es lo que va a continuar durante la jornada de mañana. Más nubes, si cabe. Puede haber posibilidad de precipitaciones por la mañana moderada en la costa, y por la tarde se puede intensificar la posibilidad de precipitación en el interior. Tormentas bajan las temperaturas máximas y suben las temperaturas mínimas. Gracias, Granada. En Huelva hoy el tiempo ha estado entre Pinto y Valdemoro, ¿no, Jero? Más bien Pinto, Modesto, más bien Pinto, aunque ahora duce el sol. Por la mañana hemos tenido bastantes nubes, de hecho, incluso han caído alguna que otra gota. Mañana estamos en la alerta amarilla aquí en Huelva, Modesto. Van a caer, pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado. Estamos en la alerta por tormentas que pueden ser fuertes en algunos puntos del interior. Y las temperaturas van a estar parecidas a las de hoy, en torno a los 25, 27 grados más o menos. Vamos ahora hasta Jaén con Javier Lunaro, que está sin gorra. Eso significa que no llueve. No llueve de momento, pero atención, porque mañana igual caen algunas gotas, con un 30% de probabilidades en la provincia de Jaén en general. Nubes y claros es lo que se prevé mañana. Igual se abren esos claros durante mañana por la tarde. De temperaturas, pues en Jaén máxima de 26, Linares máxima de 27, en Andújar llegarán a 31 grados y en Santiago Pontones máxima de 22. En Málaga saludamos a Ana Rufián. Ana, ¿te has puesto el bikini hoy o no? No te has podido poner bikini con la lluvia, ¿no? Pero hay gente que se lo ha puesto, ¿eh? Aún así el día ha estado nublado y muy caluroso. Te lo puedo asegurar y así parece ser que va a seguir siendo mañana, Modesto. Para mañana, nubes, lluvia probable, aunque eso sí, muy débil, por la mañana en el litoral y por la tarde también podrían caer algunas gotas en el interior. La temperatura se mantiene muy calurosa, como decimos, 27 grados de máxima para mañana y 16 de mínima. La que yo sé que no se ha puesto el bikini hoy en Sevilla es Inés, aunque está loca por ponérselo, ¿verdad? Todavía no, habrá que esperar. Todavía no, lo que he hecho es pintarme las uñas de los pies, ¿eh? Porque ya está el tiempo para hacerlo y una saca los pies a pasear. Pero mañana, como va a llover, Modesto, atención que hay alerta amarilla. Parece increíble, ¿eh? Pero lo hay. Horas centrales del día, precaución, porque puede llover sobre todo en la sierra de forma fuerte. Yo ya me he preparado la indumentaria de mañana, se acabaron los escotes y los hombros fuera y a partir de mañana el chubasquero. Pero no se preocupen, ¿eh? Es una tormentilla de verano, bueno, de primavera y a partir del sábado mejora todo. Ya saben, mañana llueve. Estamos en directo a esta hora de la tarde en una de las muchas empresas productoras de pepinos que hay en Andalucía. Hay mucha preocupación entre los productores de pepinos de nuestra tierra porque en Alemania dicen que el motivo de la muerte de tres personas es una bacteria procedente de pepinos de España. Por eso, Jesús Toral, queremos hoy dar voz a los productores de pepinos de nuestra tierra, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, este pepino que está criado en Castel de Ferro, en el sitio donde nos encontramos, está buenísimo. Qué envidia me dar. Dulcecito, ¿eh? Tiene propiedades... Tiene vitamina A, vitamina B, vitamina B1, B2, B3, vitamina C, vitamina D, incluso vitamina E. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es bueno como diurético, es bueno para la diabetes, tiene un montón de propiedades. Y nos hemos venido a Castel de Ferro porque en esta cadena de producción es donde mucha gente trabaja para que el pepino se exporte a toda Europa. Fulgencio, decía, el pepino de Castel de Ferro, el pepino de España, es un poco distinto. El sabor es, me decías, menos fuerte, ¿verdad? Es menos fuerte, tiene un sabor muy suave y a la vez muy apreciado por nuestros clientes, sobre todo de toda Europa. Claro, porque estábamos hablando, Modesto, estábamos hablando un poco de lo que ha pasado en Alemania, pero aquí, ¿cómo lo habéis visto esto? Bueno, a nosotros todavía esto nos extraña mucho porque nosotros tratamos el producto con unos bastantes controles, tanto en campo como en las plantas de producción, y la verdad, ahora mismo lo que hay no es para nosotros hermanos porque estamos seguros de que el producto es sano, totalmente sano, higiénico y sin problemas. Bueno, aquí estáis viendo una cadena de montaje, cómo están empaquetando todos estos pepinos que se van a parar a toda Europa. Oye, yo estaba comentando todas las propiedades que tiene el pepino, ¿a ti cuál es la que más te gusta? Pues mira, el pepino tiene un producto que es nutritivo y facial, inclusive la chica y yo misma, muchas veces, muchas noches, nos echamos rodajas de pepino en la cara, que es muy bueno, nutritivo, sí, sí. Como si fuera una crema, digamos, hidratante. Es muy bueno, es muy nutritivo y muy bueno. Y además, y al mediodía, las chicas se traen su comida, se cortan sus pepinos, se echan un poquito de sal y está riquísimo. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues no te comas ese pepino que te has puesto en la cara, que eso sí que lo va a ir muy bien. El pepino de la cara no es el mismo que luego se come. Uno se lo pone en la cara, otro se lo come. Pero ya estáis viendo, ¿cuánta producción ha habido este año en esta zona, en Castel de Ferro? Bueno, en la zona de Castel de Ferro, concretamente, calculamos que haya habido unos 80 millones, de 80 millones, de 85 millones de kilos de pepino en la campaña de invierno. Estamos hablando de una buena campaña. Fíjate, Modesto, que nos encontramos en uno de los sitios, tanto Almería como la Costa Granadina, son algunos de los sitios, bueno, el sitio más importante de toda España. Bueno, Jesús, ¿y cuántos de estos pepinos se exportan a Alemania? Muchos, ¿verdad? La mayoría quizás. En producción. Claro, me estaba preguntando, Modesto, ¿cuántos de estos pepinos llegan hasta Alemania? A Alemania, concretamente, creemos que entre 60-65% va al destino a Alemania. Ahí, 65, mucho, mucha producción. Es mucho, lo que pasa es que también Alemania algunas veces respide un poco a los países un poco de alrededor. Bueno, pero todas las garantías posibles, claro, desde aquí, desde España, van con todas las garantías. Con todas las garantías posibles. Nosotros tenemos nuestros protocolos y la verdad es que el producto es un producto sano y, vamos, sin problemas para poder consumirlo. Lo dice el máximo representante Jesús de Hortifruta, que es la organización de productores y comercializadores de frutas y hortalizas de nuestra tierra. ¿Sabe lo que dice? Efectivamente. Efectivamente. Una fruta, además, que como te decía, no solo es buena, sino que no se exporta a Europa, sino a España, aparte de América y todo el mundo come pepino de aquí, de la zona de Andalucía. Muy bien, Jesús. Pues muchísimas gracias. Queríamos dejarlo claro. Hoy también estamos con los pescadores de atún de almadraba de Barbate. Si les gusta el jamón de la mar y si no les gusta también, porque merece la pena verlo, les recomendamos que se pasen estos días hasta el domingo por Barbate, donde se celebra desde hoy la Semana del Atún. Se los recomendamos, de verdad, con total sinceridad, porque sabemos lo que estamos diciendo de corazón. Lo hemos comprobado personalmente. Hoy ha empezado esa Semana del Atún con el despiece del animal, con el despiece del atún, con lo que se llama en Barbate el ronqueo. Es esto. No veo es que trabajo, ¿no? Es lo más complicado. ¿Cómo es este atún? ¿Cuánto pesa? ¿Lo sabes? 170. Ahora le saco las vísceras, la hueva, el bucho y la tripa. Esas son todas las vísceras. Trae un pescado, mi amor. Sámate. ¿El qué trae? ¿El qué trae un pescado? Adentro. ¿Trae un pescado dentro? ¿Eh? No me helva. ¿Eso es que se le ha tragado? Sí. Eso lo tenía en el buche. Te veo ahí sudando. Esto es un esfuerzo tremendo. Ya estáis acostumbrados, ¿no? Bueno, yo prefiero comérmelo. ¿En cuántas partes lo dividís, eh? De momento en cuatro. ¿En cuatro? Después hay una parte. Después ahora está la barriga, cola blanca, cola negra, el plato. Aquí vamos a sacar varias cosas. Primero el morrillo. ¿De la cabeza primero, eh? El morrillo. ¿Morrillo? El morrillo. ¿Y para qué se utilizaría? Eh, esto se come... Esto es lo más graso del atún. Lo más graso. ¿Cómo se suele hacer esa parte? A la plancha. Este es el mormo. Y ahora el contramormo. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Es buenísimo. ¿Lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor del atún. ¿Más caro sería la barriga y esto que tenemos aquí? Sí. Vamos a ir por el otro. ¿Y es lo más caro? ¿Cuánto me puede salir el kilo de morrillo? 45. Esto sería descargamento. Esto sería para mojama. Parece mentira, pero ya tenemos despiezado todo el atún. Todo, todo entero. Ya el último trozo de tarantero que lo voy a poner por aquí. Ahí tenemos los 170 kilos de atún. 170 kilos de atún. Pues ¿sabes una cosa que era nuestro objetivo? Es probarlo. Y nos hemos venido hasta la feria del atún de Barbate. Estamos ante uno de los stands donde únicamente se puede degustar el producto de esta tierra. Me han dicho que pregunte por Antonio. Eso usted imagina, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. A ver, porque aquí yo decía que solo se puede degustar atún. Solo atún. Todo tipo de atún. Tenemos aquí atún mechado, bonito de atún, atún ahumado, atún en manteca, atún cocido. Pasamos al recorte de mojama, al guiso más tradicional que hay aquí en Barbate, que es el atún encebollado. ¿Cuál me recomiendas? ¿Qué pruebes? Te recomiendo el manteca, el manteca ibérica. ¿Esta? Vamos a probarlo. No se ha morido, Naci. Qué bueno está esto, por Dios. Y es que el atún de Almadraba es un manjar para combinar hasta con chocolate. Toda una delicia del mar para todos los paladares. Anda que no. Hasta el domingo pueden degustar cosa buena en Barbate. Bueno, ¿saben cuál es la cesta de la compra que más se ha encarecido de toda Andalucía? Lo dicen los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y hoy hemos ido a su mercado a comprobarlo. Bocerones a euros, sardinitas a 1,90, ureles a un euro. Hoy todo muy baratico, hoy está todo muy baratico. Hoy tengo bananas a 1,48. Muy buenas. Mira, llévate paletilla de cordero hoy, que tengo a 5,95 el kilo de oferta. Con estos 5 euros, los tres compañeros queremos comer fruta durante el día de hoy. ¿Qué me recomiendan? Te recomiendo. Níspara, albaricoque y nastarinas. Y nastarinas. ¿En total cuánto es? En total unos 4,20, más o menos 4,5. Está mal, ponme un kilo de cada. Venga. Hoy está todo muy baratico, venga niña, que está todo muy baratico. Ya sabe que la cesta de la compra ha subido en Granada más que en otros sitios de España. Es uno de los sitios donde más se ha subido en el último año. Ya, 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 y está todo muy para arriba. ¿Este? Porque es uno de los sitios... No es todo el anticrisis. Aquí no hay crisis porque lo vendemos todo muy barato. Yo creo que del pesca lo que más ha subido es el marisco. Aquí el pesca de batallero lo tenemos lo mismo que el año pasado. Depende también del día que entre más o entre menos pescado. Hoy tenéis de todo, ¿no? Hoy tenemos de todo y muy barato. Hoy de todo y muy barato tenemos. 4,45. Pues toma, 5 euros. Vale. Todavía me ha sobrado algo de dinero, veo. Claro. Esto solo me da para unos chicles. Eso es chuletón de buey, ¿no? ¿O qué? Sí, 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 efectivamente. ¿Cuánto vale eso el kilo? El chuletón sale a 15,90 al kilo. Esto no lo comprará habitualmente todo el mundo, ¿no? Lo comprará carne más de... Sí, más de diario. Normalmente se llevan, pues eso, el cerdo, el cordero, el pollo. ¿Cómo está el cerdo? Pues mira, el lomo, por ejemplo, lo tenemos a 4,89 el kilo. ¿Y el pollo? Y el pollo a 2,89 el kilo. ¿Eso es buen precio o se ha encarecido? Ha encarecido un poquito, pero en comparación con los otros puestos del mercado, sí lo tenemos más barato que ninguno. Bueno, qué caro está el pescado, la carne, todo, ¿verdad? Bueno, un poco. ¿Ha subido mucho en Granada o no? Sí, en general más el pescado, creo yo, que la carne. Estamos ya casi en época de gazpacho, ¿no? Un buen pepino. ¿Estos pepinos dónde vienen? De Almería. Son buenos, digo yo, ¿no? Sí, sí, son muy buenos, como todo lo que hay en Almería. Claro, hay que mezclarlo con un poquito de tomate. ¿Se lleva mucho? ¿Cuánto vale el pepino? 75 céntimos. Está barato, ¿no? Sí, sí, está bien de precio. ¿Y el tomate? A 60. ¿Han gastado mucho en frutería? 6 euros. 6 euros, no tanto, ¿no? No, está bien. ¿Cuánto tiempo te dura? Esos 6 euros. Según lo que coman los niños. Ahí, si comen más, dura más. Un par de días, no más, seguro. No más de dos días, pero bueno. Las cerezas a 2,38. Muy buenas. Han bajado. ¿Desde cuánto? Desde 4 euros. ¿Tienes...? ¿Te vas a pedir dinero? No, mujer. Lo único que quería saber era si te dura mucho ese dinero. ¿Si me dura? Pues... Venía con 100 euros, me queda esto. ¿Te dura nada? ¿Comida? No, comida, claro. ¿Cómo has subido la cesta de la compra en Granada? Mucho, mucho, es verdad. ¿Del año pasado a este? ¿Del año pasado a este? Sí, sí se nota mucho, sí. ¿Sobre todo en qué? En el pescado y en la fruta muchísimo, lo noto muchísimo. Hoy conocemos uno de los secretos mejor guardados del rocío. ¿Cómo se consigue el sonido de las flautas rocieras? Será como siempre aquí, en tan solo unos minutos, en Andalucía Directo. Vamos a conocer uno de los lugares con encanto de Almería. Estamos en el casco histórico. Vamos a conocer sus lugares emblemáticos y también sus gentes. Acompáñennos porque va a ser aquí, en Andalucía Directo. Pues sí, enseguida estamos en Almería, pero atención ahora porque vamos a desvelarle uno de los secretos mejor guardados del sonido de la flauta del rocío. Que sí, que tiene tres agujeros, como todas las demás flautas tradicionales de España, pero les aseguramos que esta no es como la gaita tradicional de Extremadura, la charra. Esta flauta suena de manera diferente a la catalana, a la ibizenca, a la de Aragón. Es distinta según el artesano que la elabore. Tiene su secreto, es este. Curro, entramos en el taller donde están algunos de los secretos mejor guardados del rocío, que es el sonido de la gaita rociera. Aquí estás en el primer paso del proceso, ¿no? El primer paso consiste en devastar la madera para después pasarla al torneo. Una vez que ya se le ha hecho el agujero del centro. En este caso es madera de ébano, ¿por qué? Porque es una de las mejores maderas que da mejor resultado para el sonido. ¿De cuántos materiales se pueden hacer las flautas, Curro? Una de las más demandadas son las que llevan el cuerno. El cuerno, como este, ¿no? Dasta de toro, de ciervo. De ciervo. ¿Esto afecta al sonido? No, eso solamente es porque son más bonitas. ¿Cuál es el secreto del sonido, Curro? El secreto del sonido siempre está en el agujero interior. ¿En el agujero dentro de la flauta? En el agujero interior. Eso es lo más importante de la flauta rociera. ¿Ahora qué estamos haciendo? Ahora devastando ya la madera, haciendo... ¿Dándole la forma de flauta? Dándole la forma de flauta. ¿A ti quién te enseñó a hacer la flauta, Curro? Pues yo aprendí solo. Yo aprendí hace muchos años ya, veintitantos años, haciendo y rompiendo y cogiendo madera y experimentando hasta que logré aprender. Tu padre me imagino que te cortaría los maderos porque aún eres muy chico. Claro, yo era muy pequeño. Mi padre me traía las maderas del campo, madera de olivo, de fresno y así aprendí. Pues esto... Ya está, ¿no? Ya está. Le ponemos ahora la chapita esa. Le ponemos la chapita. ¿Y ya está lista para tocar, Curro? Ya está lista. A ver. Hasta sin chapita toca. Hasta sin chapita toca, ¿no? A ver cómo suena. Madre mía. Escúchame ahí los tambores. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Vamos a verlo. En los tambores sería ya mucho más fácil. Sería cortar el tablero de ocume y entonces le damos la vuelta. ¿Vas a montarlo en estas arandelas? En las arandelas. El resultado sería algo parecido a esta cosa que tenemos aquí, ¿no? Ese, ese, ese es el resultado, sí. Una vez pintado y demás, le ponemos la piel y lo tensamos con estas cuerdas, ¿no? Con las cuerdas, ya. ¿Qué es lo que determina el sonido? Claro, según se tense y la piel, que es muy importante, el tipo de piel que lleva, ¿sabes? Es lo que le da el sonido al tambor. ¿Qué piel es? El de cabra. El cabrito, ¿no? El cabrito, eso es. Muy fina de cabrito. Bueno, burro, ya está. Ahora lo más importante, que es el probar que el instrumento suena bien, ¿no? Eso es. Vamos a probarlo a ver qué tal. A ver, ya queda menos para que haya el rociero. Ya está aquí, ya está aquí. Dentro de poco lo podrán ver y sentir aquí en Andalucía directo. Por cierto, que el tamboril rociero es el mayor tamboril en dimensiones de todos los tradicionales que hay en nuestro país. Y entre tanto lugar con encanto en Andalucía, hoy nos hemos parado en el casco histórico de Almería. Una pequeña ciudad dentro de otra en la que, por ejemplo, los comerciantes de toda la vida tratan de luchar contra la competencia de las grandes superficies. Vamos a conocer uno de los lugares con encanto de Almería. Estamos en el casco histórico. Vamos a conocer sus lugares emblemáticos y también sus gentes. Y a llevarse ya el periódico de camino, según veo. El kiosco llevará desde los años 50, por ahí. Pero para prensa desde el 58, 60, por ahí. Estamos en uno de los barrios con más historia de Almería. Este kiosco, por ejemplo, era el acceso a unos refugios antiaéreos. El escalón es la entrada de los refugios, lo que pasa es que pusieron el suelo. Todo lo que va es todo eso, todo es lo original. San Antonio Ultramarinos Finos, una tienda que no se abrió ayer. ¿Qué va? La tienda lleva más de 70 años abiertos. Caramba, pero no la abrió usted. No, no, la abrió mi padre. La posguerra, la transición, la democracia, hasta el día. Y desde entonces se mantiene tal y cual la abrió su padre. No podemos tocarla. Yo quiero un poquito de jamón. Vale. Al final los clientes se convierten en amigos. El pueblo veníamos para las matanzas a comprar todos los condimentos para las matanzas. Exactamente. Esta señora, cuando viene a comprar aquí, sabe lo que viene a comprar. Eso es verdad. Eso sí que es verdad. Porque viene a comprar las cosas que usted sabe que solo las encuentra aquí. Si ustedes pasean por las calles del centro, es posible que se encuentren en más de una ocasión a Antonio. Me gustan los toros, el fútbol y las mujeres. Y las mujeres de Almería, que son las más guapas de España. Que no habla claro. Señora, me han dicho que esta fuente tiene una leyenda. Pues sí, la verdad que tiene una leyenda ahí muy bonita. Que la persona que bebe de esta agua se casa, se queda en Almería. ¿Qué me dices? Y se casa. ¿Tú estás casado? Pues no. Pues a beber agua que te quedas en Almería. Pues yo desde que tenía 12 años. Y ahora mismo tengo la peluquera más antigua de toda Almería. Y la clientela fiel, supongo. Hombre, la clientela fiel. Completamente fiel. Como antiguamente. Sí, porque hay muchas peluqueras que no afeitan. Nosotros sí afeitamos. Nosotros afeitamos a todos los que vienen, los afeitamos. Y en muchos sitios no afeitan. Nosotros nos dicen con alegría y nosotros recibimos que Casa Puga es el cuarto monumento que tiene Almería. Caramba, y además de hecho es que casi todos los turistas pasan por aquí, ¿no? Hombre, yo quisiera que pasaran todos. No, de nuevo. Pero casi todos sí pasan. Rafa, cuando puedas me hace el favor ponerme una almendrita. Muchas gracias. ¿No perdona ni un día? Pues casi ningún día. Es que las tapitas que ponen aquí, señora... Es que esto es estupendo. Por cierto, si pasa por esta casquita del centro, no olvide pedir pescaíto. Le va a encantar. Eso también está riquísimo. Bueno, decíamos que íbamos a ir a la feria de Córdoba. Siete días ya de fiesta. Estamos en el Ecuador de esta prolongada feria. Y hoy hemos visto cómo las mujeres han tomado materialmente las calles. Y desde luego, en Real del Arenal. Menuda la han organizado. ¡Vámonos, peregrinos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, peregrinos! ¡Vámonos, peregrinos! ¡Vámonos! 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 Muy bien, muy bien. Hoy las más guapas de Córdoba, ataviadas de flamenca. Exactamente, nosotras. Señora, ¿cómo ha cambiado la película de cuando usted era mozuela a ahora la feria actual? Pues no ha llovido, madre. ¿Cómo disfruta usted de esta hora? Ahora de esta el doble. ¿Por qué? Porque es más bonita. Las mujeres son más guapas. Observen este colorido en trajes. La verdad que aquí estas mujeres son unas verdaderas artistas. Milagro, estos trajes los habéis hecho incluso vosotras mismas. Sí, nosotros los hemos hecho. Todo el año, dándole a la aguja. Todas las tardes, cosiendo, cosiendo todas juntas, haciendo un grupo y cosiendo nuestros trajes. Carmen, tiene usted 76 años y todos los años tiene usted cuerpo y gana para venir a este encuentro. A este encuentro vengo todos los años. ¿Y a mí que me han contado que esto no tiene edad? Esto no, esto es alegría. Te quita años de lo alto. Aquí se pasa divinamente. María, yo estoy viendo que esto es un espectáculo ver tanta mujer engaranada. Oye, que estáis hoy todas guapísimas. Estamos todas guapísimas porque tenemos que estar bien para las calles de Córdoba. Porque Córdoba se lo merece y porque somos cordobesas de los pies a la cabeza. Y que yo quiero, y que yo quiero, y que yo quiero alcanzar la mole, mole en el puente nuevo. A mí me han contado que tú vienes todos los años ataviada así de guapa a este encuentro de mujeres. Pero aquí yo me hago una pregunta. ¿Los hombres en este día qué hacen? Porque aquí veo poquitos hombres. Pues normalmente se quedan o en su casa o se juntan con un grupo de amigos también y se van de fiesta también. Y después nos reunimos todos en la feria. Esto es para quitarse el sombrero. Es que no se puede, no se puede con tanto arte. Bueno, y hoy más de 100 mujeres lanzadas a la calle. ¿Habéis tomado la ciudad? Da igual, da igual. Es que llueva, que truene, que haga sol, lo que sea. A ver, ¿y estas mozuelas de dónde vienen? De Santa Rosa venimos. Bueno, ¿y cuántas mujeres conforman este coro? Pues mira, somos 17. 17 y hoy es de bien tempranas horas de la mañana, bestia de flamenca, recorriendo todas las calles de Córdoba. Y nada de peluquería. Y mira, lloviendo, pero nos da igual, Jorge. Nos da igual. Aquí en Córdoba, Córdoba muere con las cordobesas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la feria! ¡Vámonos! Con mi padre de la mano me llevaron a la feria. Me llevaron a la feria. Con mi padre de la mano me llevaron a la feria. En una tarde de mayo recorriendo la nilera. Menudo ambientazo en la feria de Córdoba en la que estamos en directo. Esto que ven es señal en directo desde La Trabajadera, una de las casetas mejor valoradas del Real. En la calle Alcázar esta caseta ha recibido el premio a la caseta más popular. Por eso estamos nosotros ahí, efectivamente. Vamos a estar inmediatamente con todos ustedes en unos minutitos en este lugar en el que Jorge tiene una sorpresa para la audiencia de Andalucía. Hasta ahora. Imagen en directo desde la feria de Córdoba que ha llegado a su Ecuador. Hasta el domingo queda fiesta por delante. Estamos en una de las casetas más populares. Ahora les vamos a explicar cuál es el motivo de que estemos aquí. Y les vamos a dar a conocer la sorpresa que Jorge tiene preparadas para todos ustedes. Enseguida estamos en Córdoba. Hasta donde vamos a ir si hace falta de nave. Les parecerá mentira, pero la estación de Santa Justa, un emblema del 92, acaba de cumplir 20 años. Más de 120 millones de personas han pasado por sus instalaciones, muchas de ellas por el AVE. La vida ha cambiado para muchos en estos cuatro lustros. Su inauguración en el año 91 marcó un punto y aparte en el tráfico ferroviario de nuestro país. Sobre todo cuando un año después se hacía realidad un proyecto sin precedentes. El tren de alta velocidad. Gracias. Desde entonces hasta ahora, la estación de Santa Justa se ha convertido en la tercera de España en cuanto al tráfico nacional de pasajeros. Hoy la conocemos. Y esta es la estación en la actualidad. Lo primero que ven cuando llegan, este impresionante vestíbulo de 3.000 metros cuadrados donde se compran los billetes y donde hay numerosas galerías comerciales. A ver la cabina por aquí. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, José María. ¿Qué pasa, no hay? ¿Qué pasa? ¿Preparando el AVE para arrancar ya? Mira, más coge el diario en este momento que va a preparar el AVE, así que aprovechamos para prepararlo. Lo vemos. José María, cuando te pusiste por primera vez al frente de un tren de alta velocidad, ¿qué te pasó por el cuerpo? Uy, fue una sensación igual que la que tenemos cuando vamos a asaminarlo con el canet de conducir. Acojonado. El volante en sí no es un volante, no es el volante que conocemos de un coche o de un camión. Esto es un regulador de intensidad. Y fíjate que nadie da muy duro por esto y resulta que hasta la fecha han viajado con nosotros 53 millones de clientes. Entramos ahora en el puesto de mando, cuarta planta. ¿Dónde quiera le damos? De acuerdo. Aquí se regula el tráfico ferroviario de Andalucía Occidental y de parte de Extremadura a través de paneles y de ordenadores, ¿no? Los paneles son los que nos están indicando la visión de los sitios donde se encuentran en cada momento. Aquí, por ejemplo, los trenes son movimientos de señales, itinerarios, establecimientos de itinerarios. O podemos ver cómo algunos trenes se están moviendo. Ha visto el puesto de mando, guardia en señal, de donde se manejaba las instalaciones hace 20 años. ¿Lo conserváis? Sí, lo que era el puesto de mando antiguamente. ¡Qué cambio, eh! ¿Y este funciona? Sí, este es clavento, sí que es funcionamiento. Si algún día lo ordenado y no funciona, pues se puede tomar el mando desde esta instalación. ¿Se recurre a lo antiguo? Se recurre a lo antiguo. Cuando vio usted la estación por primera vez, ¿qué pensó? Muy grande, muy grande. Acostumbrado a lo que teníamos, Plaza de Almas y sobre todo San Bernardo, gran pequeña, pues en una estación grande, que había que hacerse ya puesto para que no la conocíamos. Mira, aquí tenemos los elementos de trabajo, la gorra y el banderín normalmente. Que se suele utilizar cuando hay alguna incidencia en el ordenador y la mesa no funciona. O sea, que esto es cuando los ordenadores no funcionan. No funcionan, ahora mandan ellos. Esto lleva ya unos 12 años en Sevilla que normalmente no se utiliza. ¿Y la gorra tampoco? La gorra tampoco. Y aquí, entre vía y vía, fíjense por donde pasan los trenes, en la planta baja, encontramos un rincón precioso en Santa Justa, que es la exposición de trenes en miniatura. Una joya que vamos a ver enseguida. ¡Qué maravilla de maqueta! ¿Cuánto mide la maqueta? 25 por 6. ¡Qué impresionante! ¡Qué grandísimo! ¡Hay de todo! ¿Esto de aquí es Santa Justa? Esto es Santa Justa y esto llevó 10.000 horas de trabajo. Este es el tren de alta velocidad. ¡Ay, mira, ahí está el AVE! ¡Pato, el Talgo 102! Además, va más rápido que el resto, ¿eh? Por supuesto. Paco, ¿qué supuso la gestión de Santa Justa para Sevilla y para Tancuía? Pues el desarrollo de... Creo que eran parte del desarrollo de la ciudad y de... Bueno, y de... Yo creo que me atrevería a decir de la región. Un desarrollo, el de esa estación, que continúa para poder seguir siendo un referente ferroviario en nuestro país. En Santa Justa hemos tomado el AVE y nos hemos ido hasta aquí, hasta Córdoba. Jorge, buenas tardes. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Por qué estamos en este lugar precisamente? Pues estamos en este lugar modesto porque nos encontramos en una de las casetas más tradicionales, más auténticas de la Feria de Córdoba. Que te puedo decir que a esta hora de la tarde, en el interior de esta caseta La Trabajadera, no cabe prácticamente ni un alfiler. Curro, David, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, gracias por abrirnos vuestra casa de par en par a toda la audiencia de Andalucía Directo. Una caseta que tiene algo singular para ser visitada durante toda la Feria de Córdoba. Bueno, pues esta caseta, como tú sabes, lo único que intentamos es que la gente se sienta como en su casa. Trasladamos nuestras casas al Arenal. Y ya está, que la gente lo disfrute, se lo pase bien, coma bien y echamos un rato genial de que es de lo que se trata. David, una caseta que este año se ha llevado dentro del concurso de casetas de la Feria de Córdoba. El primer premio. Nada más popular, otro año más hemos conseguido el primer premio, que creo que es el reconocimiento del público en general, que viene aquí, la caseta. Bueno, esto hablamos de una caseta familiar, una caseta en la que, bueno, pues fíjate el ambiente que se respira a esta hora de la tarde. Y vente por aquí porque te voy a dar la sorpresa de la tarde de manos de esta belleza cordobesa. Fíjate, hoy nos ponemos de tiros largos en Córdoba de manos de Juana Martín. Juana, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Juana, tenerte un año más en la Feria de Córdoba, en tu feria, con tus flamencas, con tus volantes, con tu tendencia. La Feria de Córdoba es elegante y hay que vestirla con arte. Hombre, por supuesto que sí, yo creo que la Feria de Córdoba tiene un punto importante y en este caso, como verás, mis gitanas van espectaculares y elegantes, claro que sí. Juana, fíjate, le estaba diciendo a Modesto que hoy nos encontramos en el séptimo día de feria. Todavía nos quedan tres días más. ¿Hay cuerpo para tanta feria en Córdoba? Claro que sí, y tanto. Ya te diré yo a ti. Yo creo que, bueno, la feria, la verdad que es larga, pero bueno, la he disfrutado muchísimo porque viene muchísima gente de fuera. Y yo creo que eso es lo importante, que tengamos capacidad de dar también diversión a otra gente que viene a la Feria de Córdoba. Y además, Modesto, también te tengo que decir que Juana es una banderada de Córdoba y cada vez que está fuera de Córdoba, de Andalucía e incluso fuera de España, vende nuestras tradiciones, bueno, como ninguna. Como tiene que ser. Yo creo que Andalucía tiene unas tradiciones maravillosas y hay que potenciarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos representa muchísimo, aparte de muchísimas cosas más. Bueno, Juana, para vestir la Feria este año, ¿por qué tendencia te has decantado? Bueno, como verás, todo son pinturas hechas a mano, todo lo que son los cortes, las gomas, los trapeados, todo en carrucha. Yo creo que, bueno, cambiamos siempre, ¿no? Y sobre todo el volante, que tiene una cosa muy personal. Juana Martín, a la hora de vivir la Feria, Juana, ¿tú cómo te planteas un día normal? Te pones los volantes, te cargas de lunares con toda tu familia para el Real de la Feria. Para la Feria. Yo creo que la Feria se disfruta de muchísimas formas, familiarmente, con amistades, y sobre todo que tenga ganas de divertirse, que no importa. A ver, Jorge, que me enseñe. Esos volantes, no se ha visto bien antes, ¿qué es lo que tiene el volante? Justo debajo, en el forlo, que se veía de otro color, ¿no? Sí, la doble tendencia este año de Juana Martín es la combinación a doble color, haciendo una clara apuesta por los tonos rosas, por ese rosa flúor. Los tonos verdes, los rosas flúor, los cámaras, los naranjas, los dorados. Modesto, te tengo que decir una cosita. Juana me estaba preguntando, ¿y modesto este año cuándo se viene para la Feria de Córdoba? Bueno, lo tenemos que traer de Sevilla directamente para acá. Pero que se venga ya el ave, 45 minutos. Modesto, te esperamos aquí en la trabajadera. Bueno, bueno. Vamos a brindar por la Feria de Córdoba, Juana, niña, y te invitamos a ti, a toda Andalucía, a disfrutar de una feria sin igual, en la que vamos a encontrar imágenes como esta. Ole, ole, muchas gracias Jorge por traernos un trocito de esa Feria de Córdoba a la que nosotros prometemos ir en cuanto podamos, siempre que Juana Martín me ofrezca una chaqueta tan estupenda como la de Jorge. Ahí lo tienen ustedes, disfrutando de lo lindo, sí señor. Hasta el domingo en la Feria de Córdoba. Gracias por su atención. Ahora hay que comérselo todo, ¿eh? Les dejamos con este ambientazo en la caseta de la trabajadera. La torre de la mezquita fue del pico rociera. La torre de la mezquita fue del pico rociera. Con el chino rociera, con la corretta blanca, camino de la ribera. Con la corretta blanca, camino de la ribera. Se eleva el chispecao, que no nos da cordobesa. Que no nos da cordobesa, a la fuente de la Jodín. Durante el presidente de Reza. ¡Ole! ¡Gracias por ver el video!